El hotel Comfortel Barcelona En la disposición los siguientes servicios. 224 habitaciones, muy espaciosas, bien iluminadas, donde cada detalle está pensado para hacerles sentir como en su propia casa. En ellas podrá disfrutar de televisión de pantalla plana, internet inalámbrico gratuito, minibar, caja fuerte y amenities de primera calidad. Si lo desea, el hotel cuenta con habitaciones tipo suite y adaptadas para personas con discapacidad. ¡Gracias! Nuestro restaurante de cocina mediterránea ofrece una carta variada y está preparada con ingredientes selectos. Comience el día en nuestro buffet viendo su programa favorito y saboreando su desayuno preferido, ya sea normal o dietético. Todo ello servido en un salón muy confortable, con una fina y cálida decoración. ¡Gracias! 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 El hotel cuenta con 8 salones polivalentes, con una superficie total de 535 metros cuadrados y una capacidad máxima para 300 personas, estando equipados con sistemas de última tecnología para hacer frente a todo tipo de eventos. En la parte más alta del hotel podrás disfrutar de nuestra piscina. ¡Gracias! Relájate bajo el sol y disfruta de los servicios de este gran hotel. Un día tuvimos un sueño y nos gustaría mantenerlo. Con Fortel Hoteles, nos importas tú.